lo has decorado así en flash, me gusta me gusta, muy bien venir al poder judicial, ya tenemos que ir al evento no, me falta afuera, me falta un montón no importa, igual no vamos a perder tranquila, no sé si ganemos no, 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 es que a mí no me preocupa gana, me preocupa perder no, 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 que vamos a perder nosotros, mira esta belleza como vamos a perder en la vida con este montón de huecos, me falta decorar aquí afuera y poner cosas afuera no, no, pero a ver, la casa van a puntuar, no el piso esta mierda no pasa nada igual ahorita lo arreglo, mira no creo que digan ay bueno, hay huecos ahí listo, los huecos se tapan amigo, ya está, mira a ver listo, listo, listo oye, ¿por qué huecos? listo, 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 listo ya está un hueco más un hueco menos sí o no, un hueco más un hueco menos no pasa nada con los huecos listo, ya está listo, listo puta madre, me falta un hueco en serio todo es tu culpa y acá nadie se da cuenta uno, listo ya tenemos que ir al poder judicial yo no sé por qué en el poder judicial pero vamos al poder judicial chocobo ha llegado el momento de la verdad quiero ir al baño súper rápido pero bueno concurso de casas en Rascalandia vamos vamos mierda poder judicial mis FPS se van a la verga listo necesitamos chocobos para ir a algún lugar a ver vamos no, no, tranqui nosotros nos encargamos de todo tranqui ah, bueno como siempre puntuales acá, señor gracias están escuchando las noticias en el poder judicial qué está pasando acá hola, hola qué mierda me trajo acá perdón no, no, perdón perdón no señor se olvidó de mi novia por favor tráigamela acá estamos haciendo el delicioso y me trae ¿cómo es eso? mi Dios ¿cuál de todos? ¿cómo? 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 señor hola hola ¡Hola! ¿Dónde estás? Bien. Oye, gracias por ese correo que me enviaste. Ah, no te preocupes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justo a tiempo terminé. A mí de hecho me faltó, la verdad. Es que me votaron de la ciudad. Me castigaron, ¿sabes? Sí, sí me enteré que hiciste un trato ilegal ahí con Seu. Estaban vendiendo droga, me parece. A ver. ¿Cómo? ¿Quieres ser mi dinosaurio? Mira. Mira, Piero. ¿Cómo? ¡El dinosaurio! Ya creció bien rápido, ha crecido tu dinosaurio. Está creciendo, está creciendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo que hola, York? Hola, mi amor. Saluda bien, pecojudo. ¿Qué te pasó de taraba? A ver, quítate, quítate, pi. Quítate, quítate ahí, quítate. Hola, York. ¿Cómo? ¿Cómo dice el señor? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muah. Bueno, le damos cinco minutos más a los participantes. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. Listo, baneados. Mira, los que no vienen baneados. Los chicos, tranquilos, tranquilos. No se dan a perder. Les puedo tepear hasta ustedes. Cuando termine, tranquilo. Tú tranquilo, bro. Buenas noches. Cinco minutos y se cierra esto, ¿eh? Bro, porque ahora dice participante, ¿eh? Baganazo. Buenas noches, buenas noches. Buenas. ¿Me escuchan, me escuchan? Sí, sí. Sí, señor. Estoy listo, estoy listo, estoy listo para ganar este concurso. ¿Y esa máscara que tiene? Bueno, soy feo, mano. Señor, saque su bolsa y su cabeza. Gracias, estoy motivada. No seas siempre. ¡Au! Me está pegando. Muy tulaguino, muy tulaguino. Las baneadas no hablan. ¿Qué hay con Chetumarin? ¡No! ¡Ay, ay, ay! Listo, 10 puntos menos, 10 puntos menos por mental de la madre. 10 puntos menos a Gryffindor. Ya, ¿entonces cómo vamos a hacer? ¿Vamos a ir de casa en casa o qué onda? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Señor, no estás explicando con dinosaurios. Ya que están todos, ahora vamos a empezar. Permítame un rato. A ver. Vamos, vamos. Dime, dime. Ya sabes, ya sabes. A ver, ganar no vamos a ganar ni en pedo, pero vamos a ver. ¿Quién va a ganar? ¡Cállate, conche! ¡Venga, fila de puta! Yo. ¿Quién va a ganar? Les resumo más o menos cómo va a ser todo. No tengo ni idea. Primero vamos a ir en un orden de lista que tenemos acá en el staff. Cada persona va a tener que hacer un recorrido por su casa y explicar cómo lo ha construido, en qué está basado, etcétera, etcétera. Luego se va a proceder a sumar los puntos. No se va a dar la respuesta porque se les va a proporcionar un link a ustedes que lo van a tener en el Discord. ¿Qué? Donde todo su chat también va a poder votar para el promio Consuelo. Ah, el todo. ¡Qué arreglado, pues amigo! ¿Y qué pasa si no estamos en camarita? ¿Arreglado qué? ¿Arreglado qué? ¿Arreglado qué, compadre? ¡Por mí, por cierto! ¡No, no, no! ¡A lo mío! ¡Fueron declaraciones! ¡Baneado, baneado! ¡Baneado, baneado, baneado! Voy a hacer un reporte, porque el señor está ofendiendo… No, no, escúchame, escúchame. ¿Qué es eso, chompigüel? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, escúchame. No, no, no. O sea, el premio Consuelo… ¡A salvo, pedido, esta palabra! No, no. Oh, vendedor de papa, cállete, concha de tu madre. Ya, ya está. Entonces, como les dije, el premio en sí lo vamos a determinar el staff. Pero hay un premio Consuelo que sí va a ser por votación de los usuarios. Ya, dénsele baño. De sus directos. ¿Ok? ¿Hola? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, los premios, los premios! ¡Cállate, llorones de mierda! ¡Cállate, los premios! Bueno, como se acuerdan en el disco, ya saben que los premios son 200 diamantes. ¿Cómo? Y para último puesto son 200 diamantes, pero de castigo. O sea, tienen que… ¡Tú hablas, tú hablas, tú hablas! ¡Tú hablas, tú hablas, tú hablas! ¡Tú hablas, tú hablas, tú hablas! ¡No, no, 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 no! O sea, 200… ¿Quieres que termine…? No, 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 no. ¡Ya, pero! ¡Estás con la piedra! Nicole parece la típica que no quiere hablar de la posición. No, tú hablas. Son los diamantes de premios que ganas y de castigo. Si eres último, tienes que dar… ¡Tú hablas, dice! ¡Estás loca! Todo es lo diamante, una veja, puta madre. ¿Ya? Listo. Vengan por aquí, por favor. Avancen, chicos, avancen. ¿Con qué casa empezamos? ¿Qué hace acá, señor? ¿Qué hace acá? Díganme, díganme. A ver. Claro, yo soy el típico que no ha hecho el trabajo. Dale. Camila. Pero que le toques poner. ¿Qué? Dime. Tú eres la primera. A ver. ¿Yo? Perdón, es a tu casa. Sí, me acompaña. Es que si el esguato pega a todos, les voy a… ¿Te vas a llevar a su casa? Vente, vente. No, no, todos vamos. Es que si lo esté peor, se les va a crecer. A lo mejor no. ¿A dónde vamos? A la casa de Camila. Ya, todos siguiendo a Camila. Un, dos, un, dos, un, dos. Vamos, vamos, compañeres. Rompe pantalla, rompe pantalla. Le pongo cero. Ya, desde acá, solo Camila habla. El que habla, se lleva a puntos menos. ¿Qué es esto? Un penal. ¿Qué cárcelo es malo? Pasa de dirección. Uy, el penal. A ver. Primero, primero, antes que comiences, di los mismos de tu equipo. Solo es Camila y tú nada más, ¿no? No, no, no. Tengo mis primos que no han podido estar ahorita. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos son mis primos? Carti y Dialis. Ya son cuatro, ¿no? Descalificados. Ya, descalificados. Te paguen 200 diamantes. Te paguen 200 diamantes. Ya, paguen los 200 diamantes, listo. Son diferentes. Son diferentes entre cuatro o entre dos, pero, hermano, es más fácil. Por eso, solo es límite tres miembros. Aguanta. Si están descalificados, tienen que pagar. Perdón, Carti. Perdón, Carti. No, no, no. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Orde, orde, orde. Señor, no que estos... Cállense, cállense. A ver, cállense todos. Esta casa es arte puro. El penal sartén, Mónica. A ver, a ver. Arte puro. Arte puro. La puerta, por favor, señorita. Arte puro. ¡Gracias!